Voy a cantar un corrido pa' hablar de la situación De lo caro que está todo y del nuevo gobernador Unos dirán que sí, otros dirán que no Yo por eso me emborracho porque si está bien cabrón La bronca de los de arriba es que nunca han tenido hambre Habrían de bajarse un día pa' que me tiren el desmadre Unos dirán que sí, otros dirán que no Yo por eso me emborracho porque si está bien cabrón El dólar sigue subiendo y los salarios bajando Los chistes de Peña Nieto en Facebook son un relajo Unos dirán que sí, otros dirán que no Yo por eso me emborracho porque si está bien cabrón Luis y Julián Junior, así suenan ¡Fumase, vamos! Un mentado Donald Trump no quiere a los mexicanos No sabe que en su nación son los que andan trabajando Unos dirán que sí, otros dirán que no Ten cuidado con el chapo que ya no sigue en prisión Si a ti te gusta la mota, quítale muy bien los cocos Que no se haga la humadera y te sepa más sabroso Unos dirán que sí, otros dirán que no Yo por eso me la trueno porque si está bien cabrón Por ahí andan dos cabrones cantándole a las muchachas Espero que no se enojen por todas mis pendejadas Unos dirán que sí, otros dirán que no Y abusados con el bronco porque si está bien cabrón ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina